¿Por qué está para cerrar el museo? ¿Cuál es el mayor problema que tiene en este momento su funcionamiento? Bueno, el museo nace gracias a una asociación, en realidad somos tres las personas, los asociados. Lamentablemente no hemos tenido, como dijo usted, la acogida que nosotros esperábamos y nuestro principal problema ahora es el problema de alquiler del local donde tenemos nuestras piezas, tenemos nuestra colección, el alquiler es bastante elevado, la persona que nos ha alquilado es el señor Gutiérrez Cueva, él ha tenido la amabilidad de dejarnos este año sin necesidad de pagarle, nosotros tenemos una deuda ya de aproximadamente ocho meses, entonces el señor Gutiérrez ha dicho que nos va a perdonar esta deuda, pero nosotros ahora estamos buscando de repente un nuevo local. Pero a ella le tienen que pagar. Claro, obviamente tenemos que pagarle, entonces lo que nosotros queremos ahora es apoyo porque al ser una institución digamos un tanto privada, ya que no recibimos ayuda nacional ni internacional. Claro, porque los objetos son de una colección privada, no del Estado. Claro, lo que hace es, nosotros tenemos que pagar el mantenimiento del museo, tenemos que pagar inclusive el mantenimiento de las piezas, que es bastante caro, se contrata a una persona especializada, a un arqueólogo, que hace el mantenimiento cada cierto tiempo también, entonces es nuestro principal problema. Ahora, ¿qué piezas contiene el museo entre estas 420? ¿Qué tipo de piezas, cuál es su valor, qué representa la cultura chiribaya para la historia regional, digamos, que mucha gente ignora en verdad y que esta sería una excelente opción de acercarse a ella? Exactamente, bueno, en realidad tenemos 10 salas, dentro de las piezas que tenemos tenemos salas de cerámico, también tenemos lo que son utensilios de vida diaria, lo que son elementos de casa, elementos de pesca, también tenemos una gran colección de textilería que es considerada como una de las mejores de la zona sur de Perú por el estado de conservación de nuestras piezas. Y así mismo también contamos con un salón de oro, que son los últimos restos de oro que quedan en la zona sur, digo, en cuanto a piezas, piezas de oro, lo que son brazaletes, aretes, antes de la conquista. Ahora, el valor es incalculable, estamos hablando de más de 3 millones de dólares en piezas. Ahora, es muy importante para lo que es la región sur, porque cuando el turista viene a Arequipa, él cree que Arequipa solamente es una ciudad colonial, que Arequipa solamente es convento de Santa Catalina y solamente son iglesias, pero eso en realidad no es tan cierto. Arequipa también tiene culturas, tenemos culturas pre-incas muy importantes, que no tienen nada que envidiarle, por ejemplo, a culturas que se han desarrollado en la zona norte. Entonces, es muy importante para Arequipa decir que no solamente tiene colonial, sino también tiene culturas pre-incas y bastante desarrolladas también. ¿Y por qué creen ustedes que no está, por ejemplo, en los programas curriculares, escolares? Estudiamos, como tú dices, las culturas norteñas, quechabín, quechabónaco, nazca, paracas, huari, etc. Y prácticamente ninguna cultura regional, aunque puede que algunas, estas otras que he mencionado, hayan tenido un desarrollo mayor, eso no quiere decir que no haya habido acá culturas con un desarrollo importante, como el caso de Chiribaya. De Chiribaya, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, Chiribaya recién tiene aproximadamente unos 60 o 70 años de descubierta. Entonces, esa falta de información es lo que ha hecho que esté un poco oculta, ¿no? Pero con esto, con esta nuestra colección, vamos a conocer mucho más. Inclusive hemos tenido la visita de una delegación de Polonia, que ha hecho investigación sobre nuestra cultura. Entonces, eso es lo que pasa, que tiene muy poco tiempo de descubierta. Y también, bueno, hay falta de, digamos, la misma población arequipeña como que no le hace mucho caso porque más se está acostumbrada a otro tipo de actividades. O sea, no visita mucho los museos, prefieren ir de repente a conciertos. No hay un costumbre de visitar museos. No hay costumbre de visitar museos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la alegría de que cuando los turistas van a nuestro museo, cuando los turistas van a nuestro museo, ellos se quedan encantados con las piezas y a veces le facilitamos mucho el trabajo a los guías de ciudad porque en el caso de los guías de ciudad, ellos tienen que encantar al turista diciéndole cosas, ¿no? En cambio, nuestros turistas cuando ingresan al museo se quedan encantados solamente viendo las piezas. No necesitan que nadie les convenza. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, es también un asunto de educación, pero ahora efectivamente quienes tendrían que hacer algo porque se trata de un patrimonio cultural de la región son las autoridades regionales. Han recurrido al INC, al gobierno regional, al municipio para ver de qué manera se podría formar un patronato, qué sé yo, algo que tutele y no perder porque no debe haber sido fácil recolectar toda esa cantidad de piezas valiosas que alguien más lo ha hecho por el Estado porque eso deberían hacerlo las autoridades. Exactamente, ¿no? Ya está hecho, ahora lo que tienen que hacer es ayudar a que eso se mantenga en vitrina, que sea un recurso más como atractivo turístico para la ciudad, etcétera, ¿no? ¿Han pedido ayuda, han recibido respuesta? ¿Cuál es la situación? Nosotros hemos enviado varias cartas, inclusive el día 19 que estuvimos celebrando, bueno, un año, ¿no? Hemos recibido ya apoyo de lo que es la municipalidad y lo que es el gobierno regional de algunas oficinas. Hablamos de la oficina, en el caso de la municipalidad de Relaciones Exteriores y en el caso de la municipalidad de lo que es el Departamento de Comercio Exterior. ¿En la región? En la región. Lo que estamos haciendo es tratar de hacer una mesa de trabajo en la cual ver cuál es la forma más directa de recibir el apoyo. De repente formando un fondo el cual nos pueda permitir a nosotros pagar los alquileres o de repente hacer un pequeño proyecto, presentarlo, ¿no? Entonces estamos viendo la manera, pero lamentablemente el tiempo está en contra nuestra porque nosotros solamente tenemos plazo hasta el mes de septiembre, todo el mes de septiembre para poder cancelar y de repente renovar nuevamente el contrato de local, ¿no? Entonces nuestro principal problema es ese ahora, el del local. Y bueno, el pago de agua, luz, mantenimiento también es bastante. Entonces lo que nosotros queremos ahora es el apoyo. Si bien es cierto tenemos por ahora, porque está en veremos, todavía no es algo seguro, apoyo de municipalidad y gobierno regional. Queremos ver si de repente hay empresas privadas que deseen apoyarnos con el museo. Ahora, nosotros estamos viendo que de alguna manera si es que recibimos este tipo de apoyo, nosotros podemos dar el ingreso gratuito a todos los alumnos de universidades, institutos y colegios a nivel nacional. Entonces estos niños no pagarían, estas personas no pagarían. Esa sería una manera de agradecer la ayuda que nos van a brindar a nosotros. Y de difundir. De difundir también, ¿no? Efectivamente, la cultura. Y las universidades, uno de cuyos fines es precisamente la promoción, difusión cultural, rescatar los valores, la historia, etc. En esa misma calle hay varias casonas que pertenecen a universidades privadas. Incluso está la Universidad de San Agustín que tiene hasta dos casonas que ni las usa. Exacto. ¿Hay algún acercamiento? No, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente esta zona céntrica más que nada está dada para lo que son bancos, para lo que son financieras. Porque el valor de alquiler de eso es bastante elevado, ¿no? Entonces como que nosotros nos vemos en ese problema. Hemos ido a hablar, hemos visto casonas, pero tampoco hay casonas que tengan las condiciones específicas para colocar estas piezas. Porque se tiene que ver lo que es la luz, que no sea una luz directa, que sea una luz fría. Inclusive también que los salones o las salas donde nosotros vamos a colocar las piezas tienen que ser contiguas, ¿no? Para poder hacer, para formar lo que es el contexto de la cultura de Chiribay. Entonces no hemos encontrado hasta ahora una... Bueno, y en el cielo donde están sí hay unas condiciones apropiadas. Exactamente, ¿no? Inclusive se ha hecho una inversión bastante fuerte. Que es muy céntrico, ¿no? Es la primera cuadra de la calle. La gente dirá, pero nunca hemos visto ese museo. Lo que pasa es que recién tiene un año. Un año. Y bueno, como somos, lo digo, de un tanto privado, entonces los ingresos que nosotros tenemos se nos van a mantenimiento. Y también tenemos que hacer otro tipo de pagos, ¿no? Entonces como que lo que es colocar volantitos es bastante caro también. Entonces no nos cubrimos, no llegamos a cubrir los costos. Ya. Bueno, concretamente entonces, ¿qué se requeriría para que el museo no cierre o les ofrezcan un local también céntrico y adecuado donde se pueda trasladar? Exactamente. Porque esta casona pertenece a un particular. A un particular. Que tampoco tiene por qué perjudicarse. Exactamente. No tiene por qué perjudicarse. Y bueno, nosotros le agradecemos también porque quedarnos un año sin pagar, bueno, ha sido bastante generoso de su parte, ¿no? Bueno, básicamente nosotros vemos dos salidas. La primera, encontrar un local céntrico que cumpla las condiciones para colocar o mover nuestra colección a seguir. Y la segunda es de repente recibir ayuda de entidades privadas, de repente municipalidad, gobierno regional, que nos permita a nosotros pagar todo un año, ¿no? Porque nosotros creemos que si nos ayudan con el alquiler de todo un año, nosotros podemos hacer un fondo para luego ya empezar solos. Ya. Entonces, ese sería... Un apoyo temporal, digamos. Un apoyo temporal, porque tampoco queremos que nos apoyen siempre, ¿no? Entonces, de todas maneras, un apoyo temporal que se extienda por un año, nosotros hacemos nuestro fondo y bueno, podemos seguir y continuar con esto. Bueno, muy bien. El museo está entonces en La Merced, por si quieren visitarlo, en La Merced. 117. 117. Al lado del Banco Azteca. Y es una cultura local. En realidad, en Arequipa, aparte de un museo pequeño y no muy bien diseñado que tiene la UNSA, no hay nada que muestre su pasado antes de la colonia, ¿no? Y realmente sería una falta de visión de las autoridades regionales permitir que esta colección privada, que no le ha costado al Estado un sol, pero sí puede contribuir al turismo y al conocimiento de nuestra historia y nuestra cultura, termine cerrando. Gracias, Claudia. Y a ustedes. Éxitos. Ojalá tengan suerte.